...y se ponen un podio... Sí, buenas tardes Ana Rosa, este contacto lo establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo donde el día de hoy los dos puntos en agenda para la sesión ordinaria de este martes fueron diferidos de inmediato. Vamos a escuchar la postura del bloque parlamentario de la patria de palabras del jefe de la bancada, Héctor Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Un abrazo desde el bloque de la patria, desde esta Asamblea Nacional. Queremos primero que nada felicitar al presidente Nicolás Maduro por su constancia, por su paciencia estratégica y por apostar siempre al diálogo. Hoy se ha impuesto nuevamente el diálogo, el diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro y acompañado por la UNASUR, acompañado por los expresidentes, acompañado por el Vaticano. Y queremos también reconocer el gesto valiente de un sector de la oposición que sin titubeo, que asumiendo los costos ha dicho, nos sentamos en la mesa y asumimos el diálogo como único camino. El presidente Nicolás se los decía, ¿qué opciones tenemos? O nos sentamos a trabajar, nos sentamos a dialogar, nos sentamos a administrar políticamente nuestras diferencias, o es la guarimba, es la violencia, es la forma irracional de hacer la política. Diez meses después de insistir e insistir en el diálogo, se ha impuesto el camino que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que es el camino del debate sincero, del debate franco. Hoy la Asamblea Nacional ha decidido posponer un punto que a todas luces es inconstitucional. Es inconstitucional primero por la situación de desacato que se encuentra en la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, hasta que no acate las decisiones, la sentencia, hasta que no reconozca el resto de los poderes que están planteando esta constitución, pues ninguno de sus actos van a ser válidos. Pero además, en los últimos días, queriendo convocar figuras que no existen en la Constitución venezolana, han querido citar a la Asamblea Nacional al presidente de la República. No existe un solo artículo de esta constitución que permita que la Asamblea Nacional cite al presidente de la República, quien es jefe de gobierno y es jefe de Estado. La Asamblea Nacional solamente, según la Constitución, según la ley de funcionarios públicos, según la ley de comparecencia ante la Asamblea Nacional, puede citar al vicepresidente o a sus ministros. Pero en ninguna circunstancia puede citar al presidente de la República. Y lo han querido citar para iniciar un juicio político, figura que tampoco existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La concomitancia de poderes es la única vía que esta constitución da, porque esta constitución protege la figura del presidente, porque el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Por lo tanto, tanto la citación como el objeto de la citación son absolutamente inconstitucionales. Pero también el argumento. Han dicho los diputados de la oposición que quieren hacer un juicio político porque el presidente abandonó su cargo. Qué cosa tan absurda. Es obvio, es un fenómeno, es un hecho público y notorio, que el presidente está en pleno ejercicio de sus funciones. Puede algún ciudadano de la República, puede algún diputado estar de acuerdo o no estar de acuerdo en cómo el presidente ejerce sus funciones. Lo que no puede decir es que no la está ejerciendo. Y no es esta Asamblea Nacional el órgano competente para evaluar la gestión del presidente de la República. Quien puede evaluar la gestión del presidente de la República es el pueblo venezolano al final de cada periodo constitucional. Es decir, en el 2018, cuando haya elecciones presidenciales, el pueblo evaluará la gestión del presidente. Por lo tanto, los motivos que convocaron esta sesión, la razón de un juicio político y la forma en cómo se convocó, son absolutamente inconstitucionales. Nosotros reconocemos el gesto de apostar al diálogo, pero queremos dejar constancia de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad del intento de golpe de Estado que se pretendió dar en Venezuela. Entendemos, si entendemos que este gesto es producto del diálogo, lo aplaudimos. Apostamos a él. Invitamos a la oposición venezolana a reconocer esta constitución, a reconocer los poderes del Estado, a reconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Y si de verdad están preocupados por la situación de emergencia económica, por la situación política, pues los invitamos a acompañar al presidente en la agenda económica bolivariana, en la agenda de diálogo nacional, para que entre todas y todos saquemos a este país adelante. Este país va a salir adelante no producto de la violencia, no producto del aguarimba, no producto del fraude a esta constitución, sino producto del debate, del diálogo, del trabajo sincero entre todas y todos los venezolanos. Somos mayoría los venezolanos que queremos paz, somos mayoría los venezolanos que queremos diálogo, somos mayoría los venezolanos que no queremos violencia y que no queremos guarimba. Hoy se ha impuesto la racionalidad y el diálogo que hemos convocado. ¿En la guerra de la violencia no hay no podrá que se leen o no? No entendí ninguna pregunta. Estamos de acuerdo con todo lo que esté planteado en esta constitución. Estamos de acuerdo con que haya justicia. El presidente lo dijo al principio del año. Hay quienes en la oposición venezolana plantean que ellos consideran que algunos de los privados de libertad no son responsables de las causas por las cuales están privados. Nosotros hemos dicho, no hay problema. Creemos una comisión de la verdad paritaria que evalúe caso por caso, que garantice la verdad, que garantice la justicia y después de eso podemos pensar en el perdón. Pero nosotros no podemos dejar de reconocer que en el 2014 una fuerza política convocó a una acción política violenta que costó 45 muertos, que costó 800 heridos y que esos familiares tienen derecho a la justicia. No es por la violencia la forma en la que vamos a resolver los problemas. Así que estamos completamente dispuestos a discutir y a debatir cada caso siempre y cuando se garantice la justicia. Pero a las 5 personas después del diálogo no confirmarían que hay precios políticos. ¿Cómo califican las liberaciones a todas estas liberaciones que se han reunido luego del diálogo no confirmarían que han liberado a 5 personas? Nosotros seguimos insistiendo en la justicia, seguimos insistiendo en el diálogo, seguimos insistiendo en el debate y apostamos por supuesto a que los sectores más irracionales de la derecha venezolana sean aislados, a que no se imponga la irracionalidad, a que no se imponga la violencia. ¿Que tenemos diferencias? Sí, y las vamos a seguir teniendo. Es natural. ¿O acaso eso no es la democracia? Ahora esas diferencias se ven dirimir por las vías democráticas, por las elecciones. Mira, en los últimos 4 años nosotros hemos tenido 4 elecciones. 2 elecciones presidenciales, 1 elección de gobernador y 1 elección de diputado. El chavismo ha ganado 3, 2 elecciones presidenciales y 1 de alcalde. Ha ganado 4 de 5, perdón. Ha ganado 2 presidenciales, 1 de alcalde con el 75% y 1 de gobernadores, donde ganamos el 90% de las gobernaciones. Y la oposición ha ganado 1, y nosotros lo reconocimos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de la oposición cuando nosotros ganamos la elección de alcalde? Ganamos el 75% de las alcaldías y un mes después estaban convocando a la guarimba. Yo creo que eso nos llama a la reflexión. Que no sea la violencia la forma de hacer política. Que sea la paz, que sea el diálogo. Hoy se ha impuesto el diálogo. Hoy se han impuesto los sectores que apuestan a la paz. Hoy se han impuesto los sectores que apuestan a la constitución. Ojalá se mantengan en esa línea. Ojalá no sean víctimas de la irracionalidad de las redes sociales, de la irracionalidad de algunos sectores de la oposición, sino que se impongan los sectores más racionales. Un abrazo para todas y para todos. Sí, escuchaban ustedes declaraciones del diputado Héctor Rodríguez con respecto a esta sesión ordinaria de este martes, donde fueron diferidos los puntos. Se esperaba la comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El jefe de la bancada revolucionaria Héctor Rodríguez aseguraba que esto es inconstitucional. Esta petición que hacían los representantes de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional, que eso no está dentro de la constitución. Hace tres minutos también declaraba el presidente del Parlamento, el diputado Henry Ramos Ayut, quien informaba que la movilización que estaba dispuesta para este jueves hacia el Palacio de Miraflores había sido suspendida por petición de la Iglesia Católica. Es la información que tenemos a esta hora, Narosa. Continuamos contigo desde el estudio. Adelante.